Hola chicas, el video de hoy se trata sobre, ahí me lo pidieron, sobre los moldes. Ahora, yo voy a hablar de los moldes y voy a hacer una serie de videos de nuevo de como. Este, y esto va a ser de como yo uso los moldes y como yo hago mi ceja, porque pues la rutina pues la he actualizado y ajustado a la rutina que tengo. Estos son los moldes que tengo, son de Wet n Wild. Y pues está el Full Arch, que es el arco lleno, el arco alto y el arco mediano. Yo uso el arco alto. Bueno, pues porque, a ver si puedo llegar a... Los arcos, los moldes se utilizan pues para moldear tu ceja en sí. Es como para moldear tu ceja. Muchas lo usan, el molde completo. Muy bien, puedes usar la parte, la primera parte o la última parte. Es como tú quieras, es como, 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 como se llama para moldear. Yo siempre he tenido problemas en hacerme, pues, la primera parte de la ceja en sí. Siempre me hago una más gruesa que la otra. So, yo tengo, te tengo dos tips. Uno de ellos es que utilices un pedazo de tape. Muy bien, lo puedes poner en la forma que tú gustes ponerte. El tape, el punto es, pues, que te quede esa línea súper limpia. Este... Yo siempre, pues, como les dije ya, utilizo... Ay, me pica la cara. Utilizo, pues, la parte primera. A ver si puedo llegar a... ¿Ves cómo es el arco? Yo solo utilizo esta parte. Esta parte en sí no la utilizo porque, pues, no, no me hace falta. Pero, pues, cada quien utiliza el molde a su estilo. Esto me costó 2.99 con el lápiz. Viene con el lápiz para hacerte la ceja. Ahora, yo les voy a mostrar cómo yo me hago la ceja. Como ya dije, la manera en que me la hago ha cambiado. So, por eso les voy a mostrar. Vamos a acercarnos a esta ceja. Sorry. Ahí. Ahí está. Yo he estado utilizando el pomade de Anastasia en el color dark brown con la brocha de ellos número 12. Siento que va a quedar gruesa. Y siempre empiezo llenándome el arco. Ahora, sin el molde. Yo lo que trato de hacer es que cualquier otra cosa que yo necesite hacerme en la ceja, como el arco en sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. esta es la brocha que tiene pues la brocha y el spoolie y pues nada, ahora lo que hago es que pues de darle forma siempre me mantengo la las pinzas cerca porque ya esta quedaron iguales mas o menos entonces utilizo el corrector de NYX el High Definition Concealer y este es en el color Fair y lo que hago es que me echo lo saco del frasquito y me pongo un poquito en la parte de la muñeca o de la mano con una brocha de corrector y lo que hago es que bueno si voy a usar esto y lo que hago es que poco a poco y lo que hago es que difumino con los dedos aclaración pero si me falta el último paso pues sería lo que siempre utilizo mi ceja donde que lo compre lo llevo utilizando el NYX control freak brow gel esto lo pueden conseguir en Ulta o en nyx.com y ya esta aclaración para obtener unas cejas como esta no necesitas tener los mismos productos que yo porque yo he utilizado productos de bueno les voy a enseñar mi cajita esta es mi cajita con todas las cosas que utilizo para mi ceja esto es nuevo esto yo lo compre no hace ni tres semanas atrás utilizo este que es este este es de la marca Fimi Couture y esto es de Sally tengo de NYX que diga Essence NYX ELF ULTA Jordana NYX y Wet n Wild yo tengo de todo NYColors no tienen que ser los mismos productos ok pueden crear el mismo efecto con cualquier producto solo tienen que pues este la técnica es lo que hace que la ceja se vea bien hay cristo lavado como que estoy diciendo esa palabra mucho ah mmm 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 tú eres la que estás manchando todo que chévere ese momento en que tratas de limpiar las cosas y se caen y bueno con eso aclarado esta es la manera en que yo me hago mis cejas no tienen que tener los mismos productos para crear sus cejas así es súper fácil es cuestión de práctica y pues nada este si tienen alguna otra pregunta pues ya saben que no duden en dejármelas saber y las voy a estar viendo en un próximo vídeo no 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 Gracias.